Perfecto, primero pues muchísimas gracias, parte de lo que estoy aquí es para apoyarlos a que generen contenido para llegar a su público ideal. ¿Cuántos de ustedes actualmente manejan las redes de su negocio? Ustedes, levanten la mano, sin miedo, sin miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen equipos que les manejan las redes? ¿Nada más una sola persona? ¿Y todos los demás qué onda? No están en redes, no quieren aparecer en redes. Parte muy importante y actual de los negocios es aparecer en redes. ¿Qué pasó en pandemia? Si no estabas en redes, no existías. Parte de lo que ahorita en mi presentación comentaron es que yo fui el creador de un proyecto llamado Soy GDL, en el cual ayudamos a 450 restauranteros a aparecer en redes. Si tú ponías un restaurante de comida mexicana, ¿qué aparece? La chata. Está bien, pero no es lo más tradicional. Si ustedes tienen un pariente de Estados Unidos y lo traen a comer aquí a Guadalajara, ¿lo llevan a la chata? Lo llevan al negocio que conocen de hace 20 años, que tiene el sazón inigualable. Entonces, ¿por qué ese negocio no aparece en redes? Porque no sabe cómo hacerlo, porque no tenía los medios. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. ¿Ya está la presentación? ¿Tú me dices? Ahí está. Entonces, hoy les voy a enseñar a atraer, conectar y convertir con su cliente ideal. ¿Sale? Por favor, me gusta que esto sea dinámico. Si tienen en algún momento una duda, levanten la mano. Pueden pasar a interrumpirme. La idea es que quiero quitarles cualquier duda que tengan. Y si aquí está su equipo de marketing, también cualquier duda que ellos tengan, por favor. Ahora, existimos dos tipos de negocio. El B2B y el B2C. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Si leer? ¿Si leer? ¿Quién sabe qué significa el B2B? Tú no. ¿Nadie? A ver allá atrás. ¿Ese es B2C? B2C significa de business to client, que significa de negocio a cliente. Que básicamente como restauranteros es lo que hacemos todos. Nosotros somos el negocio y le damos directamente al cliente. B2B significa de negocio a negocio. ¿Cómo funciona esto? Un ejemplo del B2C es la agencia de viajes que habla directamente con la persona, le vende un kit para irse a Manzanillo tantos días o a un grupo de 40 personas. O un restaurante que ofrece sus servicios en redes, su menú, la experiencia gastronómica. Un B2B, digamos que es la empresa que hace buffets, pero que no se lo vende directamente a la pareja que se va a casar. Se lo vende al wedding planner. O el, ¿cómo se llaman estas? Los que piden la concesión para trabajar como cocinas industriales para empresas. También ese es un B2B. Digamos, si alguno de ustedes trabaja para una gasolinera enorme que tiene más de 100 empleados y ustedes dicen, yo gasolinera, te voy a traer la comida para todos ellos. Eso se vuelve de negocio a negocio. Tenemos que primero saber a quién vamos dirigidos. Si vamos al público en general o a otras empresas, porque la publicidad y los medios cambian muchísimo. No es lo mismo anunciar un solo sándwich a una persona, anunciar un paquete de 100 sándwiches para una empresa, por decir un algo. Aquí es donde entra también investigar a la competencia. ¿Alguien puede levantar la mano y decirme de qué es su negocio? Solo uno, no se amontonen. Una dark kitchen. ¿Y se especializa en algo en particular o es como de todo un poquito? Para niños, típicos, comisiones mexicanas, táctica y complementes. ¿Por qué zona está o por cuál zona se encuentra? ¿Como dark kitchen? ¿Agarra una cierta zona o todo? Sí, con puntos de encuentro. ¿Pero cómo qué zona? ¿A Chapalita, Providencia, Oblatos? La fuente es a las zapatias. Ok. Va, perfecto. Ahí ya agarra un cierto nivel de clientes. No es lo mismo ahí que irnos a Oblatos, a Talpita. Ok. ¿Conoce su competencia? ¿Sabe qué está haciendo su competencia? En redes. Están presentes en redes. Ok. ¿Están presentes en redes? ¿De qué forma? O sea... Publicitan. No, creo que no son las que quieren con esto. A ver, ya me... ¿Sí, no? ¿Se escucha? No, se publicitan. Se publicitan en redes, Facebook y aparte tienen sus TikTok y también en Instagram. ¿Qué? Perfecto. ¿Qué es lo que publicitan? Ese es el punto. No solamente es que se publicitan. Promociones. Solamente promociones. Ok. Y yo, todo a través de WhatsApp. No está mal, pero por ejemplo, WhatsApp es para su público que ya tiene cautivo. Aquí en este caso, ¿a qué me refiero con investigar a la competencia? Aquí tenemos tres empresas diferentes que me imagino que todo el mundo conoce. Starbucks, La Borra del Café y Flor de Córdoba. Cada uno tiene un estilo en particular por el mismo giro y por lo mismo. Los tres venden café. Pero ustedes han ido a comprar a los tres lugares y los tres lugares tienen diseño y acomodo y servicio diferente. Entonces, es parte de... Primero debemos encontrar quién es nuestro público para saber cómo le vamos a llegar. ¿Cuál es el estilo? La típica frase, todos saben que vende Starbucks. Starbucks no vende café, vende experiencias. Starbucks uno va para quedarse ahí utilizando el internet en sus sillas súper cómodas pidiendo un café súper caro. Bueno, caro. Han ido a la... Bueno, los que todavía existen de Borra del Café. ¿Han ido a alguna Borra del Café? Es como una conversión un poquito más hipster de lo que es Starbucks. Y la Flor de Córdoba ni se diga. Las sillas son de madera, ahí es todo más rústico, ahí quieren que compres y te vayas. Entonces, cada uno va a un público diferente. Te debemos de saber quién es nuestro público, quién nos está comprando. Siempre me pasa. ¿Quién es tu público? ¿Todo el mundo? ¿Todos me compran? Habrá existido un momento en el que alguien muy grande y alguien muy pequeño te compró. Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea tu público general. Hay un perfil y ustedes lo conocen. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser de 20, 30, 40, 50. Pero hay un público en general en el que van. Trabajando en el proyecto de Soy GDL nos dimos cuenta de algo y empezamos a hacer encuestas. Resulta, y las mujeres no me van a dejar mentir, la mayoría de las mujeres tiene una lista de lugares que quiere visitar y conocer en cuestión de restaurantes. Los hombres levantan la mano, no tenemos ni idea de ninguno. Los hombres nada más cambiamos de lugar cuando el que conocemos ya cerró o cuando hay una promoción nueva. Entonces, ¿por qué pasa esto? Tanto mujeres como hombres buscan cosas diferentes en redes. Muy importante. A la hora de saber quién es tu público, saber cómo lo vas a anunciar y qué es lo que vas a mostrar. Las mujeres se van por la decoración del lugar. Y está confirmado, no es algo que estoy diciendo yo. Está confirmado si el lugar está bonito, si está bien decorado. Ellas buscan la experiencia. Los hombres podemos comer en la banqueta si está barato. Si nos ofrecen un buen precio y está rico, podemos comer en la banqueta. No pasa nada. Entonces, si queremos llegar a clientes hombres, promociones, precios, fotos de comida. Si queremos llegar a clientes mujeres, experiencia el lugar, que se vea bonito. Aquí es, me adelanté un poquito a esta. Aquí es donde tenemos que tener bien definido quién es nuestro público. Se hace un trabajo que se llama nuestro avatar del cliente o nuestro business person. Es ese perfil de persona ideal que es el que queremos que sea nuestro cliente. El que sabemos que va a llegar, todo le va a encantar, todo le va a gustar. Digamos que tienen un bar de rock. ¿Quién recuerda a los hard rock? ¿Quién es de esa época que existía un hard rock aquí en Guadalajara y no era un hotel? El hard rock era un bar con temática de música, de música rock y de cine, este tipo de cosas. Ahora, ¿quién ha ido a El Botanero 21, a Cervecería Chapultepec? La temática es muy diferente. E incluso van a escuchar gente más grande que va a estos lugares y no le gusta. Y gente más chica que va a otros lugares y no le gusta. ¿Por qué? Las temáticas son completamente diferentes. Entonces, sus clientes son completamente diferentes. Y ellos saben a quién va. Ahora, ¿qué es lo más padre de Cervecería Chapultepec? ¿El qué? El precio. Todo está, ¿qué? A 19 pesos. Y no importa lo diminuto que sea la comida, está a 19 pesos. Eso es lo que llama la atención. Es más, ni siquiera importa la cerveza. Creo que nada más tienen Tecate e Indio, no sé. No recuerdo la Cervecería Chapultepec. Pero, o sea, es ese tipo de cosas. Va a un mercado que está dispuesto a empedarse con 500 pesos. Ah, perdón, me salté. Ah, muy importante. Los que sí están publicando en redes, por favor, sigan una línea gráfica. No hagan chile, mole y pozole. ¿Qué pasa? Hacen un video, le ponen un logo, le ponen fondos, le ponen otros colores. Hacen una imagen, ponen otro fondo, ponen otros colores, ponen otro logo. Hacen otra foto de producto, ponen todo diferente. ¿Qué va a pasar? Su cliente no va a saber quién está siguiendo. Su cliente no sabe si son la misma empresa. De repente postean unas cosas de una forma. De repente, hoy es lunes, hoy quiero postear todo de color rojo. ¿Cómo por qué? Deben de tener una imagen gráfica. Ojo. ¿Quieren contratar a un diseñador? Háganlo. Pero si ustedes lo van a hacer por su cuenta, nada más sean consistentes. Hay muchísimas plataformas gratuitas. Que no estoy diciendo que no contraten a un experto. Pero si ustedes no tienen las posibilidades y quieren hacerlo por su cuenta, tengan al menos esto en mente. Sean consistentes con su imagen. Hagan las cosas de un solo modo. No quiere decir que, por ejemplo, 16 de septiembre, obviamente todos nos pintamos de los colores de la bandera. Halloween, luego sigue Noviembre, luego sigue Navidad. O sea, obviamente con las fechas pueden cambiar, pero en general, otra vez, regresar al tema que estaban usando. Ok. Aquí algo muy importante. De repente la gente, bien lo comentó ahorita, señora. No hay que poner puras promociones. Pero entonces, ¿qué subimos? ¿Qué cosa podemos subir que llame la atención de las personas? Un contenido beneficioso de nuestro producto, un sabías qué, un dudas y preguntas, un pregúntame algo sobre mi producto. El solamente estar poniendo promociones es cansado. ¿Y qué va a pasar? Va a ser que la gente que lo siga solamente quiera descuentos. Y eso también tengan mucho cuidado, en específico ustedes, que están en un lugar donde están vendiendo constantemente. De repente no iba a importar si tienen 5 mil seguidores, si 499, 4 mil 999, solamente quieren promoción. Solamente están buscando, mañana hay promoción 2x1, después hay promoción 3x2. Tienen que empezar a repartir las cosas que publican y pueden ser este tipo de anuncios. Puede ser un, ¿sabías qué, nuestro producto es de la más alta calidad? ¿Por qué? Digamos que venden café. Que los granos de café ayudan a pequeños productores. Venden carne. Que la carne la traemos de tal punto. ETC. ¿Hasta aquí alguna duda? Lo siento muy callados. Vamos bien. Ok. Este detalle me lo topo mucho con las empresas. De los que hacían marketing por su cuenta, levanten la mano. Vamos, levanta la mano. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Cómo? Yareli. ¿De qué es tu negocio? Una cafetería. Si yo te dijera, Yareli, ¿cuáles son tus metas en marketing? ¿Qué es lo que quieres lograr? Más clientes. Perfecto. Ese ahorita es tu única meta. Está súper fácil de plantear y si tenemos, si tenemos metas es más fácil. Si me dices más clientes, ¿cuántos más clientes? ¿El número? Sí, el número de clientes. Quisiera que 50 personas vayan al día más y compren en mi negocio. Ok, perfecto. Lo que tú a mí me estás pidiendo, porque clientes se llama, son leads, son prospectos de venta. Tú me estás pidiendo 50 personas que vayan a tu negocio. Que por ende, van a comprar o van a hacer otra cosa. ¿Sale? Muy importante. Hay gente que dice, no, a mí lo que me importa son las ventas. No me importa que sean 50, 100, 200. Me importa un número en general. Si yo te dijera números en general, ¿me puedes dar un número de cuánto más quieres generar? Quisiera vender el 2.5 más de lo que ya vendo. Ok, ¿y 50 clientes es lo que se necesita para vender eso o es un...? Aproximadamente. Ok, aquí ya es muy diferente. Una cosa es que tú digas 50 y otra cosa es decir las ventas. Porque, por ejemplo, yo no conozco tus precios. Pero hay que saber cuál es tu mejor producto. Sobre eso sacar el número y ya decirte, exactamente no necesitas 50, quizás necesitas 25. Pero 25 que te compren este producto en específico. Ok. Muchos negocios es lo que no saben. O muchos negocios quieren todas. Quiero más reacciones, quiero más clientes, quiero más ventas y quiero más seguidores. Mucho ojo, seguidores son métricas de vanidad. No quiero decir que sean malas. Pero en realidad, si tenemos 50 mil seguidores, esperaríamos 50 mil ventas, ¿no? Mínimo. No sucede así. Es raro quien tenga 50 mil seguidores que tenga 50 mil compradores. Un seguidor es alguien que le gusta tu contenido. Que te está siguiendo porque publicaste un meme, una historia, algo relativo que él se sintió compatible a eso y por eso te está siguiendo. Pero nunca va a decir que es una persona que te compró o que te va a comprar. Simplemente dice que es alguien que te sigue. Para mí, lo mejor que te pueden hacer las redes es generarte estos, los prospectos. Y ahí va a depender de todos ustedes, los vendedores. Ustedes son los mejores vendedores de su producto. Entonces, ¿qué va a pasar si yo te doy tus 50 prospectos? A ti te va a tocar cerrar las ventas. A esa parte, tú ya te debes de encargar. Entonces, los que trabajan con un departamento de marketing, o sean su propio marketing, tienen que tener en cuenta esto. Van a acercárseles gente. Pero si ustedes no pueden venderles, hay que ver cuál está siendo el problema. Es muy importante. De repente, este problema se suscita mucho. Ah, es que llegaron 20, pero nadie me compró. ¿Por qué nadie te compró? No solamente se trata de traer a la gente, sino de cerrar el trato. Ahí es donde también, a la hora de hacer más ventas, se tiene que hacer un estudio más grande. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro mejor producto? Si tenemos un platillo que nos deja mucho margen de ganancia. Ok, ¿por qué no anunciamos más ese platillo? La mentalidad de todo el mundo. ¿Sabes qué? Tengo tres platillos que casi no se me mueven aquí. Los voy a anunciar en Facebook. Ahí de seguro salen. Si no salen aquí, en el mundo real, menos van a salir en Facebook. Es por algo. ¿Qué hacen en Facebook? Anuncien sus caballos ganadores. El platillo que más les deja, el producto que más se vende, ese es el que van a anunciar. Y después de gancho, meten el otro producto. Ya cuando tienen ahí el cliente, ah, mira, tenemos también de promoción esto. ¿Por qué creen que el Oxxo siempre tiene las galletas a dos por uno en el mostrador? Porque ya los tienen ahí, ya compraron algo más, les pueden vender otra cosa. O sea, entonces, tengan mucho ojo de sus objetivos. Perdón, lo estoy presionando sin querer. Tengan mucho ojo de sus objetivos, lo que quieran lograr. Más seguidores, más reproducciones, más reacciones, son métricas de vanidad. Y en cuestión de restaurantes, a menos de que estén haciendo un concurso, más reproducciones y reacciones están perfectas. Seguidores, ¿qué importa si tienen 50 mil? ¿Qué importa si tienen 10? Si en cuestión de ventas y de prospectos les está yendo bien, los seguidores van y vienen. Ok, conséntense más en ese detalle. Publicación en horarios estratégicos. No hay una fórmula secreta. No hay una ciencia exacta en esto. Tienen que publicar en diferentes horarios y ustedes mismos sacar lo que más les convenga. Un ejemplo. Hace años vendía ropa de mujer. Podía estar anunciando todo el día. Faldas, chamarras, pantalones, nada. Ni un solo cliente me llegaba. Un día me desesperé, era las 11 de la noche y empecé a anunciar, no tenía nada que hacer. Me llegó un cliente, me llegó otra clienta. A la una de la mañana ya había vendido todo mi stock. Y esto pasó consecutivamente durante dos meses. En una ocasión tuve la oportunidad de dos o tres de mis clientas preguntarles, oye, se me hace chistoso que siempre después de cierta hora me empiezan a comprar, tú en específico. No sé, me gustaría saber por qué esa razón. Ah, claro, pues muy fácil. A esa hora ya se durmió el esposo, ya dormía el niño, ya la casa está limpia y ya es todo ese tiempo para mí. Es cierto. Cada uno de nosotros aquí tiene diferentes horarios. Llámese hombres, llámese mujeres, edades. Cada uno tiene diferentes gustos en redes sociales y tiempos para disfrutarlos. Entonces nuestros clientes de igual forma. Ustedes jamás se utilicen como base. No digan, pues yo veo las redes en ese horario. Quizás ustedes no son su mejor cliente. Tienen que ver horarios. ¿Y cómo sacan eso? No, publiquen, publiquen en diferentes horarios. Las redes tienen herramientas gratuitas que les van a decir, ¿sabes qué? Esta publicación de las doce de la tarde en martes te fue súper bien. ¿Por qué no la repites los demás días? No solamente el horario. Vean qué publicaron. Y después repítanlo. Hagan el mismo ejercicio una y otra vez. Esto es lo que normalmente hacen las agencias. Es esto lo que cobran. El estar investigando los horarios y decirte, tus mejores horarios son estos. Entonces hay que publicar este material en estos horarios y estar listos para responder. Marketing sin datos es como conducir con los ojos cerrados. Lo que les acabo de comentar. Si yo no tengo idea de cuál es mi mejor horario, quién es mi público ideal, qué material les gusta, en qué momento les gusta, qué estoy haciendo en redes sociales. No voy a triunfar. Les voy a pedir algo. Pero si alguien aquí piensa, ¿sabes qué? Las redes sociales no es lo mío. Es porque ustedes ya así lo decidieron. Las redes sociales están para todos. Pandemia nos lo enseñó. Hubo negocios que crecieron monstruosamente en ese periodo. ¿Pero por qué? Porque están listos a hacer pruebas, a calar, a picarle, a moverse. Pero si ustedes dicen, no, es que yo invertí 500 pesos y no salió. No me generó nada. No hubo ninguna venta. No hubo nada. Pues claro que no, porque ni siquiera ustedes mismos creen que así pueda ser posible. Hicieron un intento, fallaron y ya no lo volvieron a intentar. Entonces, tienen que hacerlo y tienen que ver las métricas. Tienen que dejar pasar un mes, después ver las métricas de todo lo que hicieron y después sobre eso hacerlos. Y les soy muy sincero. Y muchos de ustedes se van a sentir, van a sentir esto. Odio las redes sociales. Me molesta estar conectándome todos los días, estar publicando. Es cansado. Pero ¿saben qué? Soy muy bueno haciéndolo. Porque lo planeo desde dos o tres semanas antes. ¿Cuál es la diferencia? Quizás muchos de ustedes dicen, ahorita lo voy a hacer. Ahorita voy a publicar y me voy a poner a publicar todos los días a las nueve de la mañana. Eso no funciona. Porque a las nueve de la mañana tienen que desayunar, tienen que llevar a su hijo a la escuela, tienen que conducir, tienen que hacer algo diferente. Entonces mejor, para que no las odien, prográmense bien, utilicen los análisis que tienen y avancen con ellos. Y analicen sus recursos. De repente la gente dice, ahorita la armo con cien pesos, voy a publicar con cien pesos en YouTube, en Google, voy a hacer un montón de cosas con cien pesos. Entonces, lamentablemente no funciona así. Tienen que ser muy honestos con ustedes. Tienen el presupuesto, tienen el tiempo y tienen el conocimiento de dónde lo quieren hacer. Como fórmula general, me habías comentado que querías ganar el dos punto más por ciento. En números, ¿cuánto sería eso? Cinco mil, sesenta mil pesos, setenta. Cinco mil pesos más mensuales. Ok. La idea es que las redes te generen cinco mil pesos más mensuales. Debes aproximadamente de invertir una tercera parte de eso en redes, para que te reditúe de esa forma. Entonces, estamos hablando de unos mil quinientos, mil y cachito, para que te genere. Muchas veces la gente nada más... Ah, y eso es mensual. Digamos, si tú quieres los cinco mil mensuales, tendría que ser mil quinientos mensuales. A veces la gente quiere ganar cien mil pesos mensuales, invirtiendo quinientos pesos mensuales. ¿Creen que tiene lógica eso? ¿En qué negocio eso es posible? No lo dudo que exista la posibilidad. No lo dudo. Un ejemplo. Hace ya varios años, mi primer cliente era de brincolines. Los conocen estos para los niños, los que se rentan los fines de semana. Mi cliente tenía una estrategia muy, muy padre. Él pagaba mil quinientos pesos en jueves, para anunciarse jueves, viernes y sábado. Porque él decía, ningún papá me va a negociar esos días. Me los van a pedir de emergencia y voy a ir y se los voy a entregar. Y le iba bien. Pero entonces eran mil quinientos semanales. Estamos hablando que eran seis mil pesos mensuales. Aprox, ¿verdad? Con nosotros invirtió esos mil quinientos mensuales. Y lo que nosotros hicimos fue crearle contenido de valor. ¿Cómo es este contenido? El ejemplo que les di. Nunca se utilicen como ejemplo de su comprador. Yo lo hice. Yo en ese entonces tenía 21 años. Dije, yo le rentaría un brincolín a mi sobrino, a pesar de que jamás lo había hecho. Pero dije, yo lo haría. Puse mi publicidad a hombres de 21 años, con un cierto nivel socioeconómico. No se me rentaba nada. No funcionaba. En ese momento, lo abrimos. Lo abrimos también a mujeres. Después de 15 días, nos dimos cuenta que el 80% de los clientes que marcaban eran mamás. Mamás jóvenes. Ellas eran las que decidían el modelo, el lugar, la hora, el color, todo para la fiesta y el brincolín. Ese mismo mes, el cliente nos dijo, párala de la publicidad porque todo se me rentó. Todo el material lo cambiamos. Ya no era, papá, 10 cosas que tienes que hacer con tu hijo antes de que cumpla 10 años. Ahora era, mamá, 10 cosas que tienes que hacer con tu hijo. Empezamos a generar una comunidad de gente. Y ahí lo que comentaban, la publicidad de boca en boca. Si tú buscas un brincolín, lo primero que vas a hacer es preguntarle a tus conocidos. Y de repente de ahí las mamás nos anunciaban con más gente. Y por eso el lugar se llenaba. De repente ya no teníamos brincolines. Y nosotros decían estos brincolines chiquitos. De los grandotes de que es de media cuadra, de que es el Titanic hundiéndose. O sea, ya no era una inversión pequeña. Él los rentaba 400, 500 pesos por brincolín. Tenía 18 brincolines. 18 brincolines a la semana se le rentaban. Y ya tenía todo el mes apartado. Y él solamente invirtiendo mil, no, sí, mil 500 mensuales. Ahí los números cambian. Todo esto que les comento lo tienen que aplicar ustedes a su negocio. Aunque yo les diga, puede ser con 500, con mil. Como punto, cualquier agencia. Y aquí estoy quemando el gremio. Cualquier agencia que llegue y les diga, te cobro 20 y te mejoro tus redes. Pues claro, con 20 mil todos podemos. Si tuviéramos ese presupuesto nosotros mismos lo haríamos. El chiste y todo esto que les estoy comentando. Es porque la idea es que ustedes lo hagan. Y cuando llegue una agencia o llegue alguien. Ustedes tengan el conocimiento para decir. ¿Pero por qué me estás cobrando tanto? ¿O por qué? No nada más por nomás le van a preguntar eso. O sea, ustedes van a estar conformes sabiendo el por qué se está haciendo. Otro detalle, no sé si aquí les ha pasado. ¿Alguna vez han lidiado con algún foodie? O levanta la mano los que no sepan que es un foodie. Los foodies son estas personas que también en pandemia aparecieron. Que era, yo voy a tu restaurante, como completamente gratis. Llevo mis cámaras y te hago publicidad. Y me vas a pagar con alimento y aparte dinero. Esos son los foodies. No todos son malos. No todos son buenos. Hay que buscar el que se acomoda en nuestro negocio. Porque hasta en cuestión de foodies hay niveles y hay estilos. Si tenemos un restaurante, un bar de rock, no vamos a pedirle al foodie de comida norteña que venga a nuestro restaurante. Y viceversa. Hay que tener mucho cuidado. Y si en algún momento a su restaurante llega esta persona que dice, vamos a hacer una colaboración. Tú me das toda la comida que yo quiera, más aparte me pagas y yo te voy a hacer publicidad. Hay una forma bien fácil de ver si les va a funcionar. En ese momento le dicen, haz una historia, un en vivo. Y vean cuánta gente se conecta en los primeros cinco minutos. Si pasa de las 500 a mil personas, es un foodie bueno. Si nada más se conecta a su tío o a su mamá, no funciona. No les va a funcionar para su negocio. Es la mejor forma de saber si el foodie va a funcionar para ustedes. Si el foodie lo que tiene en realidad es gente que lo siga. Eso es lo que alega los foodies. Yo tengo muchísima gente que le interesa todo el tiempo saber qué hago y dónde como y a dónde voy. Perfecto. Ahorita hazme un en vivo. Voy a saber cuánta gente en realidad te sigue. Y sobre eso sabré si me conviene contratarte o no. ¿Sale? ¿Ya es la alarma? ¿Ya se terminó? Ok. Estudie las características de cada red. Me comentaba. La competencia. Está en Facebook, está en Instagram, está en TikTok. Quizás esas no son las redes para usted. Quizás sí lo sean. Pero el chiste es investigarlas, es verlas. Cada red sirve para algo. Todo el mundo sabe para qué sirve Facebook. Todo el mundo lo utiliza, me imagino. Pero ¿para qué es YouTube? Para compartir videos, recetas. ¿Para qué es LinkedIn? LinkedIn es un Facebook más profesional. Es para profesionales, es para empresas. Entonces, si ustedes quieren encontrar otras empresas, es el LinkedIn. Instagram es para compartir estilo de vida. Es para mostrar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y dónde lo están haciendo. Mucho ojo. Luego van a escuchar el término un reel, una historia, un post, un carrusel. Sé que es muy confuso. Pero cada cosa sirve para algo. Ahorita lo que más punch tiene, digamos, es Instagram y TikTok. Instagram tiene la función de una historia. Una historia es una publicación que ustedes sacan en ese momento para que la gente que ya lo sigue sepa que están haciendo. Los que ya lo siguen. Un reel es una publicación similar a la historia, pero ahí ponemos una temática. Ponemos si es de arte, si es de cocina, si es de albañilería, de construcción, de lo que sea. Y la gente que siga esa temática nos va a ver la diferencia. Un carrusel son estas imágenes que uno está pasando así dos, tres, creo que el límite es hasta cinco fotos. Un carrusel es para generar interacción. Yo lo que quiero es estar moviendo y ver las demás fotos. ¿Ok? Esas son las diferencias en cada uno. Si de repente ustedes dicen, ah, es que voy a pagar una historia. ¿Pagar una historia? Una historia nada más va a hacer que la gente que ya te siga vea lo que estás haciendo. Y si nada más te siguen cinco personas, nada más esas cinco personas se van a enterar. Ah, es que voy a hacer un reel sobre esto. Perfecto. O sea, depende de lo que quieran hacer, es dónde y cómo se deben de anunciar. Hay mucha información gratuita en Internet. Lo que yo les estoy diciendo, lo aprendí en Internet, lo aprendí haciéndolo. ¿Ok? Entonces, váyanse con esto. Una historia, un reel, un carrusel en Instagram. Y dense el tiempo de programarse, de saber qué quieren publicar y hágalo por un mes. Programen dos semanas. Y después, actívense, hágalo por un mes y vean qué resultados les da. Ah, esto es muy, muy importante. Y ahorita vienen unos ejemplos. Muchas veces la gente solamente pone una foto. Una foto con mucho texto. Un texto sin foto. ¿Qué es lo que pasa? Si le quieren llamar la atención a su cliente ideal, hasta la forma de hacer, se le dice copy. La forma de hacer el texto que va en la publicación, tiene una forma. Primero se pone un título. Les voy a leer. Despierta tus sentidos con el café más exquisito. Ese es nuestro título. Imagínense que somos una cafetería. Ese te va a funcionar. Introducción. En Coffee Shop nos apasiona brindarte una experiencia única y deliciosa. Cada taza de nuestro café con granos preparados para satisfacer tus sentidos y despertar tus mejores momentos. Bienvenido a un viaje de sabores y aromas inigualables. Los beneficios. Siéntete con la energía. Siente como la energía del café impulsa a empezar tu día con entusiasmo y vitalidad. La llamada a la acción. Lo que queremos que la persona que está leyendo todo el texto haga. Visítanos hoy y descubre por qué nuestro café es el favorito de los amantes de la buena bebida. No esperes más. Te esperamos. Dirección. Todo tiene un cuerpo. Tiene un porqué. ¿Qué es lo que pasa si de repente, nada más espero que nadie sea de esa cafetería. ¿Qué es lo que pasa si de repente nada más ponemos una foto y decimos, las amistades que más valen la pena son las que nos acompañan a tomar un buen café? No, pues chido, pero pues no tengo ni idea de a qué sabe su café, ni siquiera veo el logo del café, no veo absolutamente nada. Ese post, la verdad, entra y sale como va. El segundo. No hay día que no mejore con tu presencia, somos tu mejor compañía. Y ponen un chavo muy guapo, pero ahí no parece que venden café, sinceramente. Ahí parece que están vendiendo el chavo. O sea, ahí nada habla del café. El chavo está tomando un café, pero pues, aparte de eso, el tercero, si se fijan, el texto, la foto, un texto grande, rápido, te ponen los vasos, el dos por uno. Necesitas ese impulso para iniciar tu semana, te ayudamos con ello. Todos los lunes tenemos dos por uno. ¿Se fijan? Todos esos tres son de la misma empresa. ¿Qué es lo que pienso yo que está haciendo la prensa? Está calando. Está calando diferentes publicaciones, diferentes estilos, y luego sobre eso ve que le funciona más. Pero sinceramente, yo veo esos tres, yo me voy por este. En automático ya veo que es una promoción, ya veo lo que me están vendiendo, y ya veo dónde me lo están vendiendo. Incluso dice, americano lechero, solo bebidas. Ah, no. Bueno, pensé que tenía la dirección. Ah, mucho ojo también. Esto de poner los hashtags es porque comparten la publicación de Instagram a Facebook. Hacen lo que se llama una publicación espejo, para ahorrarse tiempo. Pero, ¿qué pasa? Al poner los hashtags tan cerquitas, cada uno de esos botoncitos azules, si los presionan, los van a mandar a otro lugar, y van a perder al cliente. Este hashtag, por ejemplo, Coffee Time, puede ser algo que muchas empresas estén utilizando. Si la persona le da click a ese hashtag, los van a perder, y se van a ir donde todos los demás están publicando esa publicación. ¿Qué se hace en esos casos? Se da mucho espacio entre los hashtags y el texto, para evitar un error de dedo. ¿Sale? Esta otra publicación, esto me encantó. La verdad, no se ven nada suculentas estas alitas. Tengan mucho cuidado con las fotos de comida. La fotografía de alimentos es algo, incluso hay carreras relacionadas a eso. Tengan cuidado cómo tomar la foto. Sinceramente, ni se me antojan las de la primera foto. La segunda foto, bueno, la segunda ya muestra algo más apetecible. Las barritas de zanahoria parecieran que están todas secas. La tercera, todo el montón de color, pone algunos textos. Me van a decir, pues claro, Marco, el tercero está pagando diseñador. Si yo les dijera que hay herramientas gratuitas, que les dan plantillas para diseñar así, y que ustedes pueden hacerlo, no se trata de, ah, es que ellos tienen diseñador, es que ellos pueden hacer esto, es que ellos le meten mucho dinero. ¿Qué les dije hace rato? Vean su presupuesto, vean con lo que cuentan, y vean las herramientas que pueden utilizar para hacer contenidos así. No hagan esto, no hagan eso. Intenten hacer por aquí, y si no les sale la primera, vuelvalo a intentar, vuelvalo a intentar, vuelvalo a intentar. O sea, vean ellos. Y esto, si lo buscan, tiene alrededor de 49 mil seguidores. Son de Villahermosa, la cafetería. Entonces, al parecer les está yendo muy bien, y les ha ido mal en las redes, pero también les va bien. Entonces, no se desesperen, ese es el punto. Ahora, van a decir, bueno, este fulano que está aquí enfrente platicando, ¿qué ha hecho? Les voy a platicar hace poquito, para principios de agosto, este cliente se llama Cristian, y él tiene una feria de arte en Ciudad de México. Era su primera edición. Los que han participado en algunas ferias sabrán que de repente hacer una primera edición es muy difícil, porque no tienes un historial, no sabes si va a funcionar o no, y la gente muchas veces no confía. Fue en el World Trade Center de la Ciudad de México, y él se comunicó con nosotros, porque tenía 50 stands para vender, stands como de 9 metros, eran paredes, para poner obras de arte. Estas obras de arte son pinturas, más o menos, sin exagerar, yo creo de mi mano aquí directamente al suelo, entonces por eso los stands tan grandes. Cada stand en venta de 65 mil pesos. Él se había atorado, tenía 32 stands que todavía no había vendido, y se comunicó con nosotros. Esto fue por mayo. Necesito vender los otros stands, si no, no va a salir para acomodar la feria. Esa era nuestra misión, básicamente ayudarle a que artistas con el presupuesto compraran un stand en una feria, y el segundo paso era hacer que la gente asistiera a la feria. Porque pues qué bonito, le vendes a los artistas, pero si nadie va y compra, pues la feria es un fracaso. Chava, ¿me puedes poner play en el primer video? Bueno, chicos, yo voy a agradecer a Marco. Marco es una persona que por su alto nivel de profesionalismo ha podido apoyar a Arte Capital. La más alta es la que voy a llegar. 70 artistas de nivel internacional, más de 3 mil metros cuadrados en esta primera institución. Estamos en un punto en específico de crecimiento de stands. Estamos en este upgrade. Gracias a este upgrade pudimos vender los siguientes 32 stands, que significaron un millón y medio de pesos de ingreso. Entonces, querido Marco, estoy muy agradecido por ti, porque tú eres parte de esta maravilla. Muchas gracias. Como ven, la feria fue un éxito. Logramos la venta, logramos un millón y medio de venta para el cliente. Y no solamente eso, la venta en piso, para el domingo el evento duró viernes, viernes, sábado, no, jueves, inauguración, viernes, sábado, domingo, domingo, clausura. Para el domingo ya habían vendido un millón y medio en piso. Los artistas ya quieren la segunda, la segunda feria. Ese video, aparte, lo hice yo, estando ya en Ciudad de México. Yo no me dedico a hacer videos. En mi equipo tenemos a alguien que hace videos. Si quieren hacer videos así, les puedo enseñar. Y son herramientas completamente gratuitas. Pero con eso que hicimos, logramos tres millones de pesos en venta. En un periodo de mayo a agosto. El evento fue 3, 4, 5 y 6 de agosto. Entonces, les puedo decir algo. No se desesperen. Inténtenlo. Empiecen a buscar en las redes. Empiecen a picarle. Todo el mundo la puede armar. Nada más, háganlo con la mentalidad de que no es de hoy a mañana. De que quizás puede tardar más de un mes. Pero lo pueden lograr. ¿Sale? No se necesita ser el experto más grande del mundo. Nadie conoce mejor el negocio de ustedes que ustedes mismos. Ustedes van a saber la calidad de su producto. ¿Qué tienen que resaltar? ¿Qué tienen que vender? ¿Quién es su cliente? Es más difícil para una agencia porque yo tengo que llegar con ustedes. Dime todo sobre tu negocio. Dime quién es tu cliente. Tengo que hacer estudios. Tengo que checarlo. Ustedes ya lo saben. Entonces, nada más tienen que ponerse las pilas e intentarlo. Bueno, ahora pues les agradezco muchísimo. Si tienen dudas o preguntas, ahorita es el momento. Y en caso de que no las tengan, ahí dejo un código QR. Nosotros actualmente damos estas pequeñas pláticas y asesorías. Entonces, por favor, si alguien quiere contactarme después, adelante. ¿Pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda. Mi negocio es una comercializadora de sal. Entonces, mi público o mis clientes van desde el consumidor, la ama de casa, hasta retail, hasta industria. Entonces, ¿es recomendable que en una sola campaña busque llegar a los tres? O sea, me voy a ir muy específica por campaña. Si me puedes ayudar con eso. Lo ideal sería que hicieras tres campañas. Una específicamente para el cliente pequeño, el que te va a comprar una bolsa de kilo. Y una para clientes que te van a comprar las 100 bolsas de 100 kilos cada bolsa. Velo de esa forma. Porque de repente en una sola campaña, las campañas, ¿cómo funcionan? Puedes tener múltiples anuncios por campaña. ¿Sale? Pero según yo, tú a la campaña le vas a decir, yo quiero gente en esta edad, en este lugar, con estos gustos, con este nivel socioeconómico. Puede ser que el comprador mayorista no tenga esos gustos y la compradora de casa, si los tenga. ¿Sale? Entonces, en una campaña no vas a agarrar a ninguno de los dos. Quizás el pequeño se desanima al ver los precios o el grande dice, no tiene el potencial para asistirme a mí. Haz campañas. Otra cosa. Puedes hacer campañas en Facebook para los pequeños y los grandes. Yo creo que LinkedIn o en Google Ads es la mejor opción. Porque, sinceramente, ninguno de nosotros aquí buscamos comprar un Mercedes-Benz en Facebook. Lo buscamos en Google o lo buscamos en otros lugares. Podrías abrirte un perfil de LinkedIn, también algo más profesional, para poner quizás las cosas que más te pregunta un proveedor grande de la sal, que van a ser muy diferentes a los que te pregunta un proveedor pequeño. ¿Sale? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, el negocio que yo tengo son franquicias de nutrición celular. Aquí, en este caso, por estrategia para conseguir más seguidores, sería más el arroba para atraer más personas de los mismos seguidores a los que estoy etiquetando, como con el arroba. ¿O sería el hashtag? Y la segunda pregunta es, si fuera así, si hay un número límite donde Instagram a lo mejor de repente ya no te hace más tanta publicidad. En realidad, el arroba solamente sirve para la gente que ya la sigue. Si quieren nuevos seguidores, el arroba no funciona. El arroba es como cuando estamos en un grupo de WhatsApp y queremos etiquetar ahí directamente a alguien. Ponemos el arroba y esa persona va a saber directamente. Entonces, en Facebook sé que existe el arroba todos y que son todos los seguidores que usted ya tenga son los que van a ver la publicidad. Si quieren nuevos, lo ideal sería el hashtag. Y el hashtag es por tema. Puede ser salud, bienestar. Hay que estudiar el hashtag que se está utilizando en el producto que usted tiene o en el producto o servicio. Y también, mucho ojo, en redes, cuando es un producto, llámese que podría confundirse con un medicamento, con un suplemento, con un vitamínico, es muy difícil anunciarlos. Porque en automático Facebook e Instagram ponen como que trabas. Puede poner cosas relacionadas a vida saludable, sí. Pero tengan mucho cuidado a la hora de poner cosas relacionadas a alimentos milagro, productos milagro, porque Facebook le puede cancelar. Y la otra pregunta era la cantidad de hashtag. En realidad, no hay un límite, pero más de 19 ya no es funcional. Entonces, siempre los primeros 5, 10. Y también puede ver cuántos seguidores hay por hashtag. Siempre váyase a los que tienen de 10 mil a 100 mil. Porque menos de 10 mil no nos funciona. Y arriba de 100 mil es mucho. Entonces, siempre la cantidad de seguidores es importante por hashtag. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Anímense, es gratis. Dos por uno. Mi giro comercial son máquinas de cobro, como las de Walmart, de autocobro. Como para elegir al sector indicado, ¿cuál sería? Es lo que siempre, edades, todo esto. Ahí es difícil, porque por ejemplo, tu giro es business to business. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una heladería, una cafetería que se pueda atender así sola, la idea es que una de estas máquinas, que tenga menos personal, que pueda estar utilizando la máquina de cobro automático. Pero yo creo que en tu caso, tiene que ser precisamente publicidad en Google. Y la publicidad en Google no se paga por edades, ni por gustos. Se paga por palabras. En Google tú pagas palabras y le pones, ok, cobros automáticos, máquina que haga esto, máquina que haga esto otro. Para que la gente, la gente que normalmente compra ese producto, te encuentre en Google. Y también LinkedIn, que es más profesional. Ahí es donde la gente que sí va a comprar cosas más caras, está. Porque si te anuncias en Instagram y en Facebook, va a haber mucho preguntón. Y me imagino que no es un equipo barato. Entonces, va a haber mucha gente que nada más, ¿cuánto? Ah, gracias. Pero en Google y en LinkedIn, va a haber gente más con la capacidad de compra y con el business to business que tú estás buscando. ¿Listo? Creo que son todos. ¿Listo? Muchas gracias, Marco. Y ahora nos toca hacer las preguntas a nosotros. A ver si pusieron atención. Vas. Ok. ¿Les decimos para qué son? Sí. Vamos a tener dos preguntas. A ver si sí pusieron atención. Y el ganador, ¿qué premio se lleva, Dulce? Una báscula de nuestro patrocinador Rino. Va. La primera pregunta. ¿Recuerdan que hace una historia un reel y un carrusel? Levantando la mano, no puede decir. A ver si voy a alcanzar a levantar primero. El reel es por temática, el carrusel es para generar interacción y la historia es para dar continuidad a los que te siguen. Bien. Gracias. Aplausos. Aplausos. La segunda era, si era el, el de este pegado, ¿no? Sí. Ok. Pegamos un boletito abajo de una de las sillas. Fíjense quién la tiene y es el segundo ganador. Pueden fijarse en la silla de a un lado. Es un boleto rojo. Aplausos. Aplausos. ¡Ahí está! Aplausos, aplausos.